Dos, uno. Un grupo de vecinos de Cinco Saltos, aquí en la provincia de Río Negro, hace un año, en agosto del 2018, comenzó un curso en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Ciencias Agrarias, para aprender a cultivar con sus propias semillas y en forma agroecológica. Hoy vamos a conversar con ellos para ver cómo se puede resistir en tiempo de crisis con sus propios productos, con su propia chacra, con su propia quinta.